¿Qué es la Comunidad Educativa del Jardín Municipal 3 de Castelar? Con los carteles que están colocados en la puerta de cualquier baño de un establecimiento público, de una escuela, de un jardín en este caso, ¿qué distingue? ¿A qué género corresponde? ¿El simbolito masculino? ¿El simbolito femenino? ¿La pollerita? ¿El pantalón? Bueno, siempre, generalmente lo hemos visto en los bares, en los establecimientos públicos, en el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, los baños a partir de esta decisión se utilizan indistintamente y esto, yo diría, más que para los chicos que por supuesto están alejados de cualquier polémica, ha despertado polémica en algunos grandes. En algunos, porque cuando hemos ido a la fuente a consultar a la comunidad educativa, como lo decía al comienzo, la verdad que los padres no solo que han participado de esta decisión, y en mayor número han compartido esta decisión de empezar a implementar en el Jardín Número 3 de Castelar, sino que hemos charlado con muchos de ellos y lo han rubricado esto. Bueno, pero estamos en comunicación con Valeria Gómez Villa, es la directora de Educación, como lo decía, para que nos comente cómo se ha llegado a esta decisión. Valeria, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, el otro día charlábamos, lo estaba recordando, en realidad esta decisión implica una acción, una más, entre muchísimas acciones que tienen que ver con la implementación de la ESI. En realidad, cada institución va diseñando algunas acciones que le parecen, convenientes, acordes, porque la verdad que la ESI es una ley que, si bien lleva muchos años desde su nacimiento, bueno, ha ido avanzando, no sin dificultad, ¿no? Tal cual. Es de público conocimiento. Hablamos de, le explicamos brevemente a la gente qué es la ESI, si es una ley, como decíamos, de educación sexual integral. Integral, exactamente. Sí, que ya lleva 16 años en nuestro país, accionada, pero trae muchas discusiones simplemente porque viene a revisar muchas cuestiones establecidas, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, siempre va a traer discusiones en la sociedad. Si no cuestionamos nada, eso no trae discusiones. Claro. En cuanto se cuestionan algunas pautas establecidas, eso siempre trae gente que va a estar a favor y que lo va a querer impulsar, y gente que va a estar en contra o no va a estar por ahí preparada para escuchar nuevas ideas, para pensar de otro modo. Bueno, es por eso que, al menos desde el municipio de Morón, nos parece súper importante que cada institución vaya encontrando las acciones propias, ¿no? Bien contextualizado, porque no todas las comunidades son iguales, no todas las comunidades llevan los mismos procesos, tampoco los colectivos docentes son todos iguales, entonces es importante que aquello que vayamos a llevar a cabo estemos convencidos y convencidas. O sea, esa es la postura que tenemos desde la dirección de educación, ¿no? Por eso nosotros no asignamos acciones específicas, sino que cada institución en su proyecto va buscando cuáles son esas acciones. Y en este caso puntual... Esto, de manera sintética, esto que para muchos es importante, para un sector minoritario no están de acuerdo, como decís vos, bienvenida a la polémica, para que este tema despierte otros temas y podamos seguir debatiendo como sociedad. Creo que quizás, en mi opinión personal, no estamos del todo preparados, ¿eh? Como para afrontar ciertos debates. Pero bueno, es un tema también para quizás charlarlo en otras circunstancias. Pero digo, uno de los puntos dicen, ¿está garantizada la intimidad de un nene o de una nena a partir de esta medida, por ejemplo? Sí, es justamente lo que se promueve. Porque en el caso de esta escuela surge esta acción, el diseño de esta acción específica, a partir de trabajar el cuidado de la propia intimidad. Justamente desde ahí surge. Los baños, como para... porque mucha gente por ahí está alejada de lo que es una escuela, solo tiene recuerdos lejanos y la dinámica que tiene una escuela. Entonces eso también se presta mucho a confusión. Este jardín tiene dos baterías de baños y que cada baño es individual. Dentro de esa batería de baño, cada baño es individual, o sea, que cada niño o niña entra a su baño, cierra la puerta y está solo o sola en el baño. Si requiere de ayuda de un adulto o de una adulta, en su gran mayoría, se acerca ese adulto, pero siempre está solo, no con otro compañero ni con otra compañerita, ¿no? Y lo que trata de promover esta medida es la conciencia de que el cuidado de la propia intimidad no es con respecto a un género. O sea, los niños y niñas tienen que respetar su intimidad ante otro varón o ante otra mujer, sea cual sea el género que tenga, ¿no? Y eso es importante porque uno de los contenidos de la ESI es la prevención de actitudes inadecuadas en cuanto a la sexualidad, ¿no? O sea, la prevención contra los abusos, poder reconocer esas actitudes inadecuadas, hablar de eso, decirlo. Entonces, no es correcto, o sea, naturalizar que la intimidad se comparte con el mismo género, que generalmente solo pasa con los varones, ¿no? O sea, nosotros, o sea, no se cuestiona en la sociedad, por ejemplo, el uso del mingitorio, que la verdad que es como un artefacto, parece, de la Edad Media, ¿no? Que los varones tengan que compartir su intimidad viviendo cosas que muchas veces son tortuosas para ellos. Sí, sí, es cierto, es cierto. Hay muchos relatos, sobre todo de adultos, que cuando hablan de su niñez, cuentan lo tortuoso que es ir al baño y mostrar su intimidad, y que tienen que mostrarlo como algo súper natural y como... y la verdad que no lo es. Y la resistencia a esta ley es una cuestión generacional también, ¿entendés, Valeria? Sí, bueno, pero que abarca muchas generaciones. Sí, es generacional. Quienes hoy son adolescentes creo que no van a tener para nada los prejuicios, los cuestionamientos que nuestra generación sí tiene, y tenemos, porque todos y todas pasamos por un proceso de construcción donde vamos cambiando muchas cosas. En ese sentido, las nuevas generaciones traen muchas nuevas ideas y nuevas miradas, pero sí es generacional, por supuesto. Bien, 30 segundos te pido, consideras, y lo desarrollamos en otro momento con más tiempo, y te invitamos a que vengas acá al piso. ¿Estamos preparados como sociedad para debatir este tipo de temas? Sí, por supuesto, sí. De hecho, ahora debatimos este tema porque antes hemos debatido otros. O sea, esto es un progreso. O sea, me parece que sí que estamos preparados, pero bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas que se han hecho en relación a la ESI. Quiero comentar una por ahí para sacar un poco el foco del baño. Sí. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una revisión de las bibliotecas de todos los jardines de educación del municipio de Morón y revisamos esto con los ojos de la ESI, mirar, bueno, qué libros, qué historias, qué cuentos les ofrecemos a nuestros niños y niñas. Bueno, qué enseñan esos cuentos. Y ahí descubrimos que había muchas cuestiones estereotipadas, por ejemplo, de los roles, ¿no? Siempre la mamá cocinando, el papá. Sí. Bueno, este tipo de cuestiones son las que revisa la ESI. Bienvenido, bienvenido sea el debate. Valeria, te invitamos para que vengas dentro de algunas semanas aquí al piso, vamos a hacer todo lo posible para charlar y con más tiempo, por supuesto, y debatirlo también con otros integrantes de la comunidad educativa. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes, hasta luego. La palabra de Valeria Gómez Villa, la directora de Educación del municipio de Morón, nos quedamos sin tiempo, como suele pasar en este programa, nos despedimos, a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo, un gran beso, hasta dentro de siete días. Chao.